Con fundamento a lo dispuesto por los artículos 45, fracción primera, 55, fracción segunda, 48 de la Constitución Política del Estado Número y Suberano de Tlaxcala, novena, fracción segunda y décima, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, por el que se adiciona la fracción sexta del artículo 99, el capítulo sexto bis, con los artículos 99 bis, 993, 99 cuartos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala para quedar conocido. Artículo 99, primero, a la quinta, sexta, Unidad para la Igualdad de Género. Capítulo sexto bis, de la Unidad para la Igualdad de Género, artículo 99 bis. La Unidad para la Igualdad de Género será encargada de garantizar la institucionalización de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y los derechos humanos, como pilares fundamentales en la toma de decisiones tanto en el diseño como en la ejecución de las políticas públicas para mejorar el trato entre los géneros, el acceso a las oportunidades, la toma de decisiones y los beneficios del desarrollo para las mujeres a fin de eliminar toda clase de diferencias arbitrares, injustas o desproporcionadas en razón de su sexo o género. Artículo 99, el capítulo. La Unidad para la Igualdad de Género se integra por una titular y por el personal administrativo.